Liberal Joke Ministry es una marca de moda fundada por el diseñador mexicano Antonio Zaragoza en Guadalajara en 2016. Colaborando con su esposa Kenia Filipini, han hecho crecer la marca hasta estar presente en más de 37 tiendas internacionales, incluyendo la muy reconocida Dover Street Market. Sin embargo, sigue realizando toda su producción en su estudio de Guadalajara. Los diseños de Zaragoza capturan la cultura juvenil a través del streetwear, fusiona diversas subculturas y crea colecciones contemporáneas con detalles vintage, cuadros escoceses y trajes oversized. El objetivo es encapsular la rebeldía juvenil en prendas poco comunes desafiando las normas de la moda independiente mexicana. Las colecciones se adentran en reflexiones contraculturales, escenarios que muchas veces llevan a meditaciones filosóficas, explorando movimientos juveniles, políticos y espirituales. La marca ha tenido muchas colaboraciones notables, incluyendo la del club de fútbol Chivas de Guadalajara, también el club de fútbol Juventus, Adidas y más, incorporando sus elementos icónicos en diseños presentados en plataformas como la Semana de la Moda de París. Zaragoza ha incorporado influencias como el Bauhaus y las escenas musicales a la identidad de la marca. Recientemente se ha decantado por una inspiración más abstracta e introspectiva. Su afilación a Dover Street Market, una tienda que es una extensión de coms de garçon, desempeña un papel fundamental en la expansión mundial de la marca. Dover Street Market asesora y promueve a marcas insurgentes y funciona como una plataforma de venta al pormenor en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Pekín, Tokio, Singapur, Londres y París. Cabe destacar que la marca tuvo un éxito en su primera temporada, agotando todas sus prendas en esa misma temporada, lo que motivó pedidos posteriores. Su éxito les llevó a formar parte de la incubadora de Dover Street Market, lo que les brindó la oportunidad de presentarse en la Semana de la Moda de París y obtener una amplia exposición a través de sus tiendas internacionales de la plataforma. En su último desfile, Primavera-Verano 2024, titulado Fuego Nuevo, Zaragoza se propuso revitalizar Yacht Ministry, liberándose del ciclo de excitación constante que, en su opinión, estaba arrastrando la marca. Expresó su sensación de pérdida de rumbo y reconoció el proceso normal de autodescubrimiento e incertidumbre, especialmente en un sector tan acelerado. Partiendo de una gran presentación en París, optó por firmar a sus modelos jóvenes explorando un parque abandonado cerca de Guadalajara, interactuando con sus instalaciones y estatuas abandonadas. La colección toma su nombre de Fuego Nuevo de un ritual azteca que simboliza la purificación y renovación al culminar el ciclo de 52 años del calendario. Abarca camisetas de fútbol, camisetas de inspiración punk, jeans teñidos al ácido de corte utilitario, elementos que recuerdan al debut de la marca y reflejan la visión de Zaragoza en prendas sencillas de materiales austeros, en constancia con sus preferencias personales y las del equipo del estudio. La colección presenta opciones de diseño distintivas como tajos, bordes crudos, mecanizados a mano y estampados selectos que hacen referencia a la Nive y a Dungeons & Dragons. La temporada introduce un nuevo emblema, un futbolista de tres pies junto con la repatriación del producto mexicano. El enfoque corporativo Zaragoza se cuestiona a sí mismo y se adapta a las exigencias de la industria, le permite seguir siendo innovador y estar preparado para cualquier reto. El reconocimiento de la marca mexicana ha llegado a los oídos de distintos famosos, entre los que más destacan serían Justin Bieber, Dua Lipa y Kanye West. A principios de este año, Antonio Zaragoza fue reclutado por Guillermo Andrade de 424, el nuevo director creativo de la Leagues Cup, para colaborar con Adidas para la presentación de las camisetas inspiradas en México, Estados Unidos y Canadá para impulsar este torneo. Este es otro gran paso para la marca, ya que recibe una mayor exposición global. Dream Baby es la marca de Guadalajara dirigida por Kenya Filipini y fundada en 2021. Filipini es la esposa de Antonio Zaragoza, el dueño de Liberal Young Ministry, de quien hablamos anteriormente. Filipini ha tenido experiencia en el mundo de la moda creando su propio atelier, colaborando con Chanel en París y también ayudando en colecciones de ropa de mujer para la marca de su esposo, antes de debutar su marca, Dream Baby. Dice que empezó con una marca muy comercial, en la que confeccionaba tops porque era lo que necesitaba en ese momento, y que a partir de ahí quiso explorar la alta costura, donde aprendió a trabajar con diferentes medios como bordados, los cristales, incluso la cerámica. Con el tiempo, esto lo llevó a crear naturalmente su propia marca, Dream Baby, que es una interesante mezcla de gótico, romanticismo, neovictoriano, alta costura y streetwear. En su esencia, Dream Baby explora conceptos de la valentía y el poder espiritual que cada quien tiene en su interior que hace que los sueños se hagan realidad. La marca ofrece un guardarropa cómodo y sin esfuerzo, adornado con detalles hechos a mano que transforman cada prenda en un sueño alegre. Filipini es una diseñadora de moda textil que ha contribuido decisivamente en presentar la visión contemporánea de México en todo el mundo. Sus contrastes creativos en la industria la han formado como una diseñadora capaz de experimentar con diferentes proyectos estéticas y clasificaciones. Filipini dice estar muy atenta a su proceso y que no parte de un concepto. Dice indagar un poco sobre sus inspiraciones y más bien que como todo le sale es haciendo las cosas. Dice que el ADN es su trabajo, el manual, sus experimentos y textiles, son finalmente lo que la representan. Para su colección de la Spring Summer 2023 titulada Tecuala Baby, la visión de Filipini nos transporta a las cálidas playas de Tecuala, de donde es originaria. Un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando parecen imposibles e ingenuos. La colección cuenta la historia de una niña que conecta y juega con elementos de la naturaleza para transformar su entorno en un lugar donde las travesuras se convierten en pura magia e invita a quienes la rodean a sumergirse a este sueño lleno de rebeldía, hadas y fantasía. En sus propias palabras, afirma que la colección hace referencia a un mundo ceremonial, simbolizado por trajes y uniformes, una especie de armadura con la que cada acción requiere una intención, activando el encantamiento y que honra el poder de los vestuarios únicos para convertir lo ordinario en extraordinario. Filipini ha dicho que seguirá impulsando las piezas más experimentales, acompañado de una línea más comercial. Cuando se le preguntó cómo se siente al ser una de las pocas marcas mexicanas que se comercializa a nivel mundial, dijo que le gustaría poner más énfasis en cómo una persona puede trabajar en su sueño, diciendo que ella cree que proyectar tus más grandes sueños y trabajar día a día por ellos no tiene nada que ver con tu nacionalidad. Haciendo esto es cuando la magia empieza a ser su parte. Hermanos Komuri, fundada en 2018 en la Ciudad de México por Alex Sandler y Alex León, combina el diseño contemporáneo con intereses como el arte modernista mexicano, las culturas prehispánicas, la arquitectura, la meditación y el running, fomentando una fuerte comunidad. Sandler gestiona la parte comercial, mientras que León se encarga del aspecto creativo. A pesar de tener papeles diferentes, colaboran eficazmente. Hermanos Komuri ha colaborado con empresas de la talla de Adidas, Awake New York, New Era y la marca de atletismo mexicana Atlética, que patrocina los uniformes de la selección nacional mexicana en varios deportes. Las pasiones de ambos van desde la literatura y el running hasta los movimientos modernistas, en concreto el movimiento neoprehispánico y la defensa de los artistas de los que muchas veces se rodean. Mucho más que meros puntos de referencia, estos intereses se convierten en parte integral de cada lanzamiento, hilos que se irán atando a medida que la marca crezca. Sin embargo, sus cofundadores explican que seguirá arraigada en su ciudad natal y se enorgullecen de ser una marca creada para dar a conocer al resto del mundo los frutos de su país natal, incluida las marcas de streetwear. Desde fuera, Hermanos Komuri es una marca de streetwear contemporáneo con sede en Ciudad de México, pero sus propietarios dicen que para ellos es mucho más que eso y que lo ven como un estudio que tiene la versatilidad de moverse por diferentes áreas como el arte, los objetos, la literatura y el diseño gráfico, por mencionar algunas, expresando su pasión por las historias y las narrativas, por lo que cada una de sus colecciones crean un universo ficticio que les ayuda con la inspiración detrás de cada pieza. Después de mucha experimentación e investigación, hermanos Komuri ofreció su primera colección unisex, donde lograron fusionar el diseño y la literatura con prendas eleccionadas y restauradas de la historia del raramente desconocido servicio interestelar mexicano. Hermanos Komuri es una de las primeras marcas mexicanas que busca unificar la literatura y la moda, específicamente en el género de novela histórica. Otro programa que impulsó a la marca a colaborar y construir una audiencia más amplia fue cuando ofreció al público una serie de actividades en colaboración con Awake y Kids of Immigrants, donde acortaron distancias entre Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México, con el fin de explorar cada una de estas marcas, con el fin de explorar lo que cada una de estas marcas puede aportar a la otra con base en el respeto y el entendimiento. El proyecto denominado Simbiosis consistió en un taller de serigrafía donde los asistentes pudieron experimentar con la técnica de este proceso de impresión esencial para estas marcas. Asimismo, la elaboración de diseños exclusivos a partir de elementos creados por Alex León, diseñador de los hermanos Komuri, por Alex León, diseñador de hermanos Komuri. Otra colaboración que destaca para la marca fue su colección con New Era, que buscaba disfrutar del éxtasis sin sustancias externas que produce el correr con comodidad y estilo. Una nueva cápsula de gorras inspiradas en la inexplicable sensación que produce al final de una buena sesión de running. Y es que todos corremos diferente. Pensamos diferente y queremos lucir diferente. Cuando experimentamos ese subidón que produce después de... Y es que todos pensamos diferente y queremos lucir diferente cuando experimentamos ese subidón que se produce después de correr. Manos Komuri, por segunda vez, más que una marca de ropa, es un estudio creativo y tecnológico con la versatilidad de navegar por las artes del diseño gráfico, la literatura y los objetos. Nos Komuri dice que quiere ser una marca que represente a la ciudad y a este país. Y sin duda, la Ciudad de México es una gran influencia en este proyecto, diciendo que vivir en este monstruo de ciudad es maravilloso. Su arquitectura, música y arte nos nutre como personas constantemente y, obviamente, el proyecto. La ciudad tiene mucho que ofrecer. Nos encanta estar aquí y nos sentimos realmente inspirados por la gente de aquí. Creemos que ya es hora de que todo el mundo se dé cuenta de lo maravillosa que es y cada día vemos más turistas que vienen aquí y se lo pasan como nunca. Queremos ser una marca que represente a esta ciudad y a este país, así que siempre lo intentaremos, así que siempre intentaremos dar una gran primera impresión. Hermanos Komuri dice que les gustaría posicionarse como una de las marcas mexicanas de streetwear de calidad y crear una cultura en torno a ella y que no quieren ser la única marca mexicana de streetwear, sino una de las más importantes. Tiempos es una marca de moda mexicana encabezada por Esteban Tamayo y fundada en Ciudad de México en 2019. Tamayo estudió diseño industrial en la universidad y ha trabajado en la industria como director creativo por alrededor de 10 años. También ha tenido diferentes marcas durante su ascenso, la más estable Ready to Die, donde se hizo amigo y obtuvo el apoyo del legendario diseñador Virgie Laval. Tamayo se esfuerza por innovar en el diseño mexicano moderno inspirándose para su paleta de colores en la rica historia arquitectónica del país, incluidas figuras influyentes como Luis Barragán. Tras verse obligado a interrumpir la producción debido a la pandemia, Tamayo decidió producir localmente afirmando que la ropa fabricada en México puede no ser perfecta, pero estas imperfecciones transmiten una característica distintiva que refleja la autenticidad de la región. Sus diseños suelen ser atrevidas reinterpretaciones de piezas clásicas, como unos pantalones verde nuclear que se convierten en bermudas, una chaqueta de piel suave como la mantequilla, en un impresionante tono naranja o un bolso azul cielo con una destacada cadena. La ropa se crea meticulosamente con detalles elegantes, como recortes en los pantalones negros, una camiseta de tirantes con mangas asimétricas. Estos diseños con sus atrevidos colores reflejan la belleza imperfecta de la Ciudad de México. Tamayo establece conexiones entre sus creaciones y la realidad mexicana, un país sin manchas pero lleno de carácter. Es justo esta esencia la clave del éxito de tiempos, que en cada prenda encierra el espíritu vivo y seductor de México. Tamayo también trabaja entre bastidores en la escena de la moda mexicana con conexiones como Nike y otras empresas exitosas a nivel mundial. También ha representado su marca con celebridades como Bella Hadid. La creación de The Pack por Patricio Campillo comenzó con su pasión por el diseño y el deseo de iniciar un proyecto que encabezara la narrativa de su vida, su perspectiva sobre el atuendo masculino y su aspiración de infundir nueva sabiduría en la industria. Campillo subraya constantemente su dedicación a crear una marca de moda que beneficie a todas las partes interesadas, desde los trabajadores hasta los clientes, garantizando que cada creación bajo la bandera de The Pack genere un impacto positivo. The Pack es una marca estimulante que evoca emociones y transmite una sensación de familiaridad al tiempo que introduce un soplo de aire fresco y revitalizante a la industria. Campillo se inspira en sus experiencias personales y en sus emociones para crear una identidad estética que se adapte al mercado global y que al mismo tiempo sitúa el estilo mexicano en el centro. Como pionero y consciente de la evolución de tiempos, Campillo ha adoptado por el concepto de colecciones atemporales, que no se rigen por temporadas concretas, entendiendo que las tendencias han evolucionado y que los hombres ahora trascienden los rígidos confines estéticos. The Pack se embarcó en un viaje para crear diseños pensados para el uso diario, resonando con varias situaciones y reflejando diversas facetas de la vida. La lente de The Pack ofrece una traducción contemporánea de la masculinidad representando diversas expresiones de hombría e identidades de género. Marca la mezcla de elementos visuales históricos mexicanos como reinterpretaciones de la figura masculina, forjando un camino hacia una masculinidad multidimensional. Para mí, la masculinidad es ahora un concepto subjetivo, profundamente personal, ligado a la identidad y la autodefinición.